Saludos viajeros, les saluda su sobrecargo mayor en este Sígueme el viaje y les presento a su piloto, aquel que a pesar de todos los golpes y vicisitudes de la vida, para los del Conalep, vicisitudes pudiera ser como problemas o circunstancias, no tiene que ver con bicicletas en YouTube. Aquel que los elevara a 30 mil pies sobre su imaginación, nuestro piloto es señor Macario Brujo. Señor Franco Escamilla, como siempre es un gusto estar cotorreando con usted y saludando a nuestros viajeros que siento que se está haciendo una comunidad muy bonita, señor Franco Escamilla, y de corazón se los digo, estoy muy agradecido que en tiempos donde las comunidades que siguen a la raza en internet se están volviendo bien violentas y bien locuchonas, Los viajeros son una raza que especialmente está demostrando un cariño, una educación y un camino. Están buscando que de verdad no están nada más pasando el tiempo cagando las pelotas. Señor Franco Escamilla, muchas gracias por abrirnos este espacio. Gracias a usted. ¿Cómo está usted, Mirna? Muy bien y muy contento. Y retomando lo que acabas de decir, sí quisiera agradecerle a nuestros viajeros que no se han metido en pelea, ni en polémica, ni en toxicidad. Explícame. A mí, por ejemplo, cuando alguien me pone, Franco, me gustó mucho el Sígueme el viaje de hoy, y contesto en Twitter, no sé, y de repente alguien que nada que ver pone, Ah, está mejor el Sígueme el cotorreo, o eso, no sé, otro programa. Me encanta que nadie se ganche, ¿sí? No somos ese fandom, no somos, ¿sí? Este Sígueme el viaje, acuérdense que es para jugar bonito. Si alguien les dice, Sígueme el viaje es el programa más pendejo del universo, diles, efectivamente, porque es un programa de mierda, de un canal de mierda. Pero ustedes no se ganchen. Se agradece la publicidad cuando le dicen a otro compañero, mira, chéquate este programa, qué chido. No estamos interesados, como les dijimos al principio, en crecer esta comunidad. Al contrario, tenemos una comunidad muy linda que ha ido creciendo solita, y así me parece que está perfecto. Entonces, no nos peleamos con otros fandoms. Y eso estoy muy contento y muy orgulloso. Acuérdense del lema de la empresa, trabajo y oración, sin voltear para los lados. Y hablando de trabajo, señor Macario Brujo, usted tiene que anunciar algo de trabajo. Sí, señor Franco Escamilla, estoy muy contento, porque tengo un primer show que ya está más abierto aquí en León, Guanajuato. Ya bajaron los números de infección. Gracias a Dios, ya estamos teniendo unos números bastante decentes. Y le quiero platicar a la raza, si me pueden acompañar, sábado 19 de septiembre, el lugar se llama El Callejón, que está en Díaz Mirón, 315. Sábado 19 de septiembre, a las 9 y media es el acceso. Y tenemos un cover que no es cover, porque hay que disfrazarlo al ayuntamiento de que no es cover, sino la primera bebida. Es una aportación de tu primera bebida. O sea, tu primer chupe te va a costar 130 pesos, porque en realidad ese es mi cover. Esa es la lana que va para mí. Entonces, no digas, ah, no mames, este lugar me está cobrando un chupe a esto. No, ya los demás te los va a costar, te los va a cobrar a normal, a 30 pesos la chela, ¿no? Entonces, la primera nada más así la tenemos que disfrazar. Y es el anuncio que tengo, señor Franco Escamilla, y con mucho gusto y mucho honor comenzamos este Sígueme el viaje. Nada más, perdóname, sábado 19 de septiembre, ¿verdad? Sábado 19 de septiembre, a las 9 y media, en El Callejón. Ojalá que todos nuestros viajeros que están en León los puedan asistir y obviamente se van a tomar medidas precautorias y de higiene. Y obviamente ustedes también tienen que poner lo suyo. Si están enfermos, no vayan, no vayan, por más que se estén muriendo de ganas, no vayan. Y si van, obviamente, pues, guarden su distancia, llévense su gelecito o unas toallitas de esas con alcohol. No toquen a Macario, toquenlo solo donde trae ropa, de preferencia el fundillo. Y usted dirá, ¿cuál exactamente? Y dijiste algo muy sabio, señor Franco Escamilla, las medidas de higiene. Porque me toca muy común en mi show que llega la raza sin lavarse el ano. Y es una decepción que pasa, pasa el fan al camerino a darte el regalo. Sí, y viene sucio con moscas. Es desagradable, me hace sentir poco especial, poco rockstar. Sí, el ano no es feo, pero es sucio. El ano es bonito, nada más está de tenerlo bien presentable. Ya, vamos a directo al viaje, señor Macario Brujo. Hoy les tenemos un viaje muy especial para nosotros dos. Hoy nos vamos a viajar con unos cuentitos que nos gustan a nosotros. Les vamos a contar unos cuentos. Te vas a decir, no mames, tranquilo que te van a gustar. Después vamos a viajar esos cuentos con usted y ojalá que le gusten. Todo nuestro episodio se trata de valorar o de agradecer distintas cosas. Esto es como de chido por esto. Y va a comenzar el señor Macario Brujo. Sí, señor Franco Escamilla. O sea, distintas tradiciones espirituales toman el cuento como la forma más fácil de llevar el mensaje, como la forma más profunda, creo yo. Porque los cuentos traen elementos de arquetipos, traen el elemento de ir inmediatamente me identifico con el personaje, me pongo en la circunstancia y la enseñanza va a entrar flojita y cooperando. Que durante mucho tiempo, te cuento algo, señor Franco Escamilla, antes de contar rápidamente mi cuento. Cuando yo iba con los cristianos a la comunidad a la que yo pertenecía, te marcaban y esto se me hacía precioso a Cristo como un gran cuentacuentos. Como te decían, mira, su rollo, el que a nosotros nos toca, son sus cuentitos que les llaman parábolas, pero finalmente estamos de acuerdo que son cuentitos. Porque te dicen, mira, a ti y a mí no nos va a tocar que Cristo nos dé el milagro de quitarnos la ceguera, la cojera, revivirnos de los muertos. Eso fue en su tiempo y te lo decían, ¿sabes? ¿Para qué lo hizo? Para llamar la atención, para que la banda dijera, viene a lo grande. Ok. ¿No? Viene grande la cosa. ¿Cuál es la cosa? La enseñanza espiritual. ¿Y dónde está la enseñanza espiritual? En las parábolas. Finalmente, lo importante de Cristo eran las parábolas y la enseñanza que tiene cada una de ellas y llevarlo a tu vida cotidiana. Este cuento, señor Franco Escamilla, tiene un personaje que en la tradición sufí, que son los musulmanes relax, los musulmanes no radicales, sino son musulmanes cuentacuentos, bailarines, tienen un único personaje. Todos los cuentos tratan del Mulán Narrudín. Él es el tonto, él es el loco, él es el rico, él es todos los personajes, porque ahí la enseñanza medular es, todos somos el mismo, ¿no? Finalmente somos humanos y somos la misma persona. ¿Cómo se llama este personaje, perdóname? Mulán, Mulán, no, Mulá, perdón, con H al último, Mulá Narrudín. 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 Lo googleo, a ver si hay una imagen y la ponemos aquí para que lo... ¿Estos güeyes no están en contra de las imágenes? No. ¿Nastr Edín? Ese mero, sí. Ok. Ya, ya, ya. Ah, ok, no hay bronca, hay chingos de imágenes de él. Son los relax, sí, son los musulmanes. Hay una foto de un viejito, güey, que dicen que no es, o sea, es un viejito acá, este, homeless y la raza, no mames, me encontré, hijos de puta. Pero bueno, déjame poner la imagen para nuestros viajeros, para que se lo puedan imaginar. A ver si no la estoy cagando. Ahí está la imagen, ese sería Mulá, con H al final, Nas, doble S-R, Edín. Montado en un, no sé, es un burro. Es que hay un cuento muy famoso de él montado en el burro, pero honestamente he oído un chingo de ese cuento y no me acuerdo del cuento. O sea, sí lo llegué a leer alguna vez. Ok. Y es como de los meros importantes ese cuento. Bueno, cuéntanos el cuento de Mulá, Nas, Redín. Ahí le va, señor Franco Escamilla. Resulta ser que en esta historia el Mulá es un viajero que le gusta hacer reseñas. Él llega a las ciudades, hace reseñas, platica lo que vivió, lo que comió, etcétera, y lo comparte en una guía, ¿no? Para viajeros, pero en esta ciudad tienen un rollo de que va a llegar el Mulá, Nas, Rudín, y se alucinan que él es un gran conferencista que viene a dar una plática, que es un sabio que va a ir a iluminar a la raza, y le consiguen un teatro, y le tienen ahí un lugar muy bonito, cabrón, el equipo de audio y todo, para que su conferencia lo recogen en el aeropuerto. Incluso hay paparazzis, lo están esperando a lo grande, cabrón, y él no está entendiendo. Llega al aeropuerto y le están sacando fotos y el primero dice, se confundieron, están pensando que soy alguien más, les trato de explicar, o sea, muchachos, no sé a quién esperan, pero no soy yo. Le dicen, ¿qué no es usted? ¿Y qué? ¿No es usted el Mulá, Nas, Rudín? Pues sí soy yo. Pues entonces es a usted al que esperamos, con cuánta humildad de caballero, se lo llevan a un hotel chingón, güey. Ahí se deja querer, que es lo que cualquiera haríamos. Nos diríamos, mira, la están cagando, pero me dejo querer un leve. Donde en la noche le dicen, ahora sí, ya está, vámonos a su conferencia. ¿Cuál conferencia? ¿De qué hablan, locos de mierda? Y llega a este lugar, está el teatro, con bastante gente ya esperándolo. Y para cuando se da cuenta, mi carnal, ya está él en el escenario, con un micrófono ahí delante de él, con su mesita con agua, ¿no? Y la raza, sí. Y la raza expectante, ¿no? Órale, se va a aventar su pinche stand-up, el Mulán, Nas, Rudín, su conferencia, échenos la rutina. Y este cabrón ve a la raza así y dice, no sé qué hacer, no sé de qué hablarles, güey. Y se acerca el micrófono temeroso, imagínate la gente expectante, y lo que se le ocurre decirles es, bueno, ¿saben lo que vengo a decirles esta noche? Y la raza grita, no, maestro, no sabemos. Ilumínenos, maestro, somos usted, sodomícenos con sus palabras de sabiduría. Porque así son en los países árabes. Sodomícenos quiere decir ilumínenos, ¿no? Ilumínenos. Y entonces les dice, bueno, pues si no saben lo que vengo a decirles esta noche, no tiene caso que se los diga. ¡Uh, se aventó la de no bien cabronada! La de no bien cabronada pone el micrófono en el atril y se sale todavía hasta haciendo pedo. Y se hace un silencio en el auditorio con la gente y de repente se para un primer cabrón a aplaudir, pero a aplaudir. Dije, no mames, ¿qué conferencia se acaba de aventar este cabrón? ¿Cómo es posible que en una conferencia tan breve me hizo darme cuenta de mi mediocridad? Me reflejó que vengo a un lugar que no sé ni a qué vengo, cabrón. No me puse a estudiar y la gente lo empieza a escuchar y se van parando a aplaudir. De no mames, el Mulán Arrudín se rifó en esa conferencia tan chiquita. Me hizo darme cuenta que voy por la vida a lo pendejo. Compré el boleto a lo idiota, la pinche mercadotecnia me ganó. No mames, este cabrón es grandísimo. Me está reflejando cómo toda la vida soy borrego. Ahí voy a lo imbécil. La gente sale encantada, señor Franco Escamilla. Y obviamente piden otra conferencia, mi hermano. Y pues los otros güeyes vieron Lana y dijeron, vámonos a un teatro marriquis, güey. Y súbeme el boleto. Y así son, cabrón. Creo que sé que dijo la segunda vez el hijo de puta, pero venga, venga. Pagan sus anuncios espectaculares, la chingada. Al otro día Mulán Arrudín está conociendo que es a lo que él fue, va a visitar las calles. Y ya sabes que la banda que lo vio un día antes, maestro, ¿sabes qué? Se sacaban selfies. ¡Puñetas! ¡Eh, puñetas! Porque así es la pinche banda, que eso es muy chistoso decir, ¿no? Y se sacaban sus putas selfies con el Mulán. Y el Mulán lo tenían hasta la ñonga. No me lo dejan ni conocer el pinche pueblo a gusto. Llega a la limusina a recogerlo. Les dice, ya déjenme en paz, hijos de la chingada. Ya les di su puta plática, ya. ¿No? Bueno, les intenta explicar, ni lo logra. Lo trepan a la camioneta, cabrón. Aparece en el teatro, él tratando de explicarles. No le hacen caso. Obviamente ya estaba soldado la chingadera. Ni modo que a la gente le regresen su lana. Y este cabrón aparece en el escenario delante de toda la raza. Ha sido, puta madre, otra vez. Tienen pedos en este pinche pueblo de mierda. Tienen pedos. ¡Qué chingada madre voy a hacer! Y la gente gritando. ¡Mulan! Traen algunos playeras del pinche mulan. ¡Mulan! 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 Y este güey así, oh, puta madre. Ya traigo a la fanaticada. ¿Cómo les voy a quedar mal? ¡Dale, mula! Yo soy de mula y tengo aguante. Se acerca al micrófono y les dice, bueno, ¿saben lo que vengo a decirles esta noche? Y empiezan a gritar, sí sabemos, maestro. ¡Mula! ¡Mula! Sí sabemos, ahora sí estudiamos, maestro. La leímos, cabrón. La traemos, pero maciza. Y les dice, pues si ya saben lo que les vengo a decir, no tiene caso que se los repita. Pon el micrófono en el pinche pedestal, se sale y se va. Y se hace un silencio, mi carnal. Hasta que se para un cabrón. Lo volvió a ser el maestro hijo de su puta madre. Lo volvió a ser, cabrón. En una conferencia tan breve me hizo recobrar la confianza en mí mismo. Y la banda se empieza a parar y aplaudir. A decir, güey, me hizo entender que yo puedo ser autodidacta. Que no necesito budas para iluminarme. Y yo puedo ser mi propio Buda. No necesito andar siguiendo pendejos, cabrón. No, yo solito puedo estudiar y crecer. No, la banda vuelta loca. Le recobró la autoestima a toda esa pinche raza con una conferencia tan breve. Fíjate el pedo, güey. No, pues los empresarios vieron lana, dijeron, el mulá se va a ir. Hay que dar una última conferencia antes de que se nos vaya. Y hay que explotarlo. Ya, ya, ya. Ya la vi venir, ya la vi venir. La misma historia. No les hago cansada la historia. Está la raza. Bueno, ahora que estaban ya en estadio. O sea, subió, escaló la fama de este hijo de la chingada ya a estadio en tres días. Le dieron rápido un estadio porque eran tiempos del coronavirus. Yo estaba mucha gente pidiendo los estadios y esas mierdas, ¿no? Porque decían, ah, ahorita penen los estadios. Pero decían, güey, necesito el estadio. Cabrón, está el mulá. Es para el mulá el estadio. Sobres. Le dan un estadio y está la raza vuelta loca. ¿No? Pura, pura. No, la raza desquiciada. Vete la porra del mulá. Se mueve para acá. Se mueve para allá. Imagínese todo el estadio cantando. Todo el estadio. Ahora, pinche hola, así. ¡Wow! Pinche hola, cabrón, en el estadio. Y cálate que no le han dado un centavo al mulá. Y va a terminar el cuento sin recibir un quinto, el hijo de la chingada. Porque así es la historia, cabrón. ¿No? Voy a terminar el cuento y mulá no va a haber recibido un puto peso, el hijo de la chingada. El mulá no sabe qué hacer. Está la gente ahí desquiciada. Este cabrón intentando zafarse. No logra zafarse. Chingos de gente. Chingos. Un puto microfonito, cabrón, su mesita ahí con agüitas y la chingada. Se acerca y les dice, bueno, chingada madre. ¿Saben lo que vengo a decirles esta noche? Y la mitad contesta que sí. Y la mitad contesta que no. Y el mulá les dice, bueno, pues la mitad que sí sabe se lo explica. La mitad que no sabe. Se sale, se va y la raza. ¡Mula, mula, mula! ¡Ah, huevo, sí lo escribiste! Eso, chingón. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que era! ¡Qué chido que sí lo escribiste! Te iba a preguntar si sí era el final que habías pensado, pero lo escribí. Sí, güey, claro. Es más, bueno, yo pensé que la misma gente no nos vuelve a chingar. Ahora, la mitad contestemos que sí, la mitad contestemos que no, queriendo joder. Y estamos así, por los que ya saben, dígale a los que no saben. Es una genialidad de cuento. ¡Qué bonito que está! Está bien lindo, ¿verdad? Está bien lindo, caral. Sí, güey. Pero es que, híjole, hay muchas maneras de viajarlo. ¿Te parece si damos un minuto cada quien para soltar qué aprendes de ese cuento? Y al final del que ya contemos todos, hacemos un recapitulamiento. Me encanta, me encanta, Simón. Sí, me encanta, güey. Chécate, me viaja esto, güey. De entrada, a huevo queremos que alguien nos diga cómo hacerle. Sí, es cierto. Sí, y tengo dos teorías al respecto. Una es pereza. Sí, es simple y sencillamente pereza. Somos perezosos hasta para investigar en Google. Buscamos en Google algo y créeme que es poca la gente que llega a la cuarta página de búsqueda. Es poca. Solamente los que están desesperados por encontrar información, los que están haciendo una tesis, los que están en una labor de investigación fuerte, se aventuran a buscar. Ya ves que le picas en Google y aparece primer página de resultados, dos, tres, cuatro más resultados. Solo la banda que realmente necesita investigar. Pero cuando no, somos muy dados a, por ejemplo, ¿qué pasó con Macario? Y googleas, ¿qué pasó con Macario? ¿Qué problema traen con él en redes? Y en la primera página te sale que tres cabrones dijeron que Macario se peleó con un niño de ocho años. Y no es cierto, güey. Si lo hubieras buscado más, a lo mejor te encuentras que se peleó con el papá de un niño de ocho años y terminó insultándolo, diciéndole, pareces niño de ocho años. Pero es más fácil que alguien nos diga, porque qué güey va a investigar por nuestra cuenta. Y como dices tú, todos tenemos el Buda, todos tenemos la iluminación. Pero ahí me detengo. ¿A ti qué te viaja? Es que está mamón esto que dices porque finalmente se hace teléfono descompuesto y te vas con el puto teléfono descompuesto, cabrón. Que también te lo marca el cuento, lo que estás tú diciendo, de dónde chingados alucinó a ese pueblo que este güey daba conferencias cuando nunca en su puta vida ha dado conferencias. Se enteran, va a venir un cabrón, pone que es medianamente famoso por sus reseñas. Pero de entrada, ni siquiera el pueblo googleó quién viene, cabrón. ¿Te sabes el chiste del peliculero? No, échale. Este chiste es una joya, a mí me encanta. Me lo contó el señor Leal, el dueño del unicornio azul. Me lo cuenta para ver si un día lo metía yo a mi show. Lo calé un par de veces, pero creo que lo conté mal porque me dio más risa a mí que las risas que provocó en la gente. Es muy parecido a lo de Mulá. De repente aterriza en el aeropuerto de Monterrey, acá de Escobedo, Mariano Escobedo, perdón. Y empiezan a decir, güey, en ese avión viene el peliculero. No me jodas. Sí, pues viene ahí el peliculero. El peliculero vino a Monterrey. El peliculero, señores. Desde Sonora viene el peliculero. ¡Ah, cabrón! Y se lanza. Ahí, güey, hay algún reportero cerca porque aquí anda el peliculero. ¿Dónde se va a hospedar? Creo que en tal hotel. Para cuando este pobre señor llega a su hotel ya hay un chingo de reporteros esperándolo. Y empieza, señor, señor peliculero, señor peliculero. Y este güey, ajá. ¿Es usted el peliculero? Sí, sí, así me dicen. ¿Qué opina, por ejemplo, del cine francés? Y el peliculero dice, pues el cine francés es bueno porque es valiente. El cine francés se atreve a hacer cosas distintas. Sus personajes principales no son la más guapa y el más guapo. Son personas reales con las que tú te puedes identificar. Y todos, ¡oh! Y señor peliculero, ¿qué opina del cine hollywoodense? Y dice, el cine hollywoodense es bueno porque es para entretener. Mucha gente le quiere buscar lógica al cine hollywoodense y no hay tal lógica. Es para entretener. No analices esas películas, disfrútalas. Son para estar viéndola con alguien y platicarla y divertirte y olvidarte de tu vida por 90, 120 minutos. Y todos, y señor peliculero, ¿qué opina del cine mexicano? Y dice, ah, bueno. Ahí sí, para mí y creo que para muchos, la época dorada del cine mexicano fueron esas películas de Jorge Negrete, Sara García, Pedro Infante. Después entra como en un oscurantismo el cine mexicano en el que se dedicó a hacer comedia. Vamos a hacer comedia, la comedia más sencilla que podamos hacer. La gente no quiere pensar. Vamos a hacer comedias de reírnos. Y salen las películas de ficheras. Como mucha gente las veía, generaban dinero. Era poca la inversión, era mucha la ganancia y fue un gran negocio hasta que la gente dejó de verlas. Actualmente el cine mexicano ya es una mezcla de todo eso. Tienen buenas películas y tienen películas de mierda. Como cualquier cine. Pero ¿por qué putas me preguntan todo esto? Pues porque usted es el peliculero. Dice, sí, pero a mí me dicen peliculero porque tengo muchos pelos en el culo. Sí, mis chistes favoritos. Gracias. Está precioso, pero sí lo llegaste a contar en el bar. Sí. Oye. No premiaba tanto y es muy largo. Yo sé que esto no va al problema, pero es que me gusta como estas pequeñas cositas que sacamos tú y yo. Cuando estás, chavo, en la comedia y llega el dueño del bar y te dice, ven güey, tengo un chiste para que lo subas al show. Pero niégame que son como los momentos, como cuando está el coach de Sylvester Stallone, como cuando está el señor Miyagi entreñando a Daniel. Que dices, estoy viviendo un momento. A lo mejor porque en tu caso tenía un buen chiste, señor Juan Leal. A mí Ulises, el de Virjol, me da unos chistes de la verga. ¡Pero de la verga! Pero se siente bien bonito que él, el dueño del dojo, te esté dando ahí como unos chistes, ¿no? ¿Sabes cuál sería la diferencia? Que el señor Leal tenía en aquel entonces más de 20 años manejando esos bares de comedia y vio pasar a todos los comediantes del mundo. Y me dijo, me sé este chiste que con tu estilo de cómo platicas los chistes te puede servir. Y Ulises tenía dos meses de meter comediantes y dijo, se me hace que ya puedo dar consejos de comedia. Y Ulises pues también es alcohólico, entonces ahí afecta un poco. Pero sí, es un momento especial. Te compromete un poco, ¿estarás de acuerdo? Sí. Porque no lo vas a creer. Tuve compañeros que se atrevieron a decir, ¿sabe qué? Yo tengo mi show y mi estilo y prefiero mantenerme así. Pero como yo era novato, y te digo, este señor tenía un bar de comedia desde hace 20 años. Ahorita ya son 30 años, 30 y tantos años de ese bar de comedia. Dije, algo ha de saber este cabrón. Pues te digo, y todas las que me dijo yo le hice caso. No todas funcionaron, ¿no? Porque también no se puede tener razón siempre, pero tienes toda la razón. Es un momento en el que el dueño del dojo le está diciendo a su nuevo prospecto, haz esto. Pule esta técnica, ¿no? Hay que hacer caso. Vamos a otro cuentito, señor Macario Brujo. Va, va, va. Le cuento uno muy rápido. Échale. Resulta ser que es un viaje en barco. Antes de toda esta era moderna, cuando son viajes que duraban meses. ¿Está usted de acuerdo? De acuerdo. Toda una tripulación, entre ellos viene un sultán, viene el cuento original, dice un sultán. Y uno de sus achichincles jamás había visto el mar. Jamás. Y le dijeron, vato, te vas a cagar. Es hermoso el mar. Es hermoso ver una puesta del sol o un amanecer, dependiendo de qué lado del planeta estés. Pero el mar tiene esta magia, tiene esa calma y esa fuerza que te embriaga. Tiene el cielo más estrellado que jamás vas a ver. Jamás. Es constelaciones. Todo lo puedes ver. Es hermoso. Te va a encantar el vato. Y no sé. En cuanto se suben al barco y zarpan, este muchacho que nunca había dejado en barra empieza a darle ataques de pánico. Y empieza a hiperventilar. Y es que no puedo, no puedo, no puedo. Ya en altamar el vato ya está a punto de colapsar y termina hecho un ovillo en posición fetal en la parte de abajo, donde tienen toda la bodeguita. Y está gritando y está estresando a todos. Y dicen al sultán, eh, vato, vamos a aventarlo. Sí, o sea, nos tiene a todos ya bien hartos y nos empieza a decir es que qué tal si se hunde esta mierda y qué garantía me dan a mí de que no nos vamos a hundir. Si Dios me quisiera en el agua me hubiera dado branquias, no estaría con ustedes platicando. No, tranquilos, no pasa nada. Pasa un mes que todos los días está llorando y quejándose. Y come solo lo suficiente para sobrevivir y no lo sacan de la bodega. No participa de las labores, no ayuda, no genera. Es solo un coste y aparte está chingando a la tripulación. Entonces, señor sultán, hay que aventarlo al agua porque la tripulación en una de esas se nos amotina y nos van a aventar a nosotros con todo y este pendejo porque usted lo trajo. No, ¿cómo creen? Vamos a darle tiempo. Déjenme hablar con él. Todos intentaron hablar con él. Todos intentaron calmarlo. ¿Cuál es tu problema? Me da miedo caerme al agua. Es que hijos de su puta madre nos vamos a ahogar. Aquí una ballena nos va a tragar, un tiburón nos va a asesinar. Y el sultán que tenía entre su séquito, un sabio, le dice, ¿qué sugieres? Dijo el sabio, déjame hablar con él. Vénganse los dos marineros así más machines, tráiganmelo aquí afuerita y me lo van a parar a la orilla. Quiero que vea el agua. No lo van a aventar, quiero que vea el agua. Pues lo traen y a ver, güey, dice el sabio del sultán. Y el vato es todo culiado, no, no quiero ver, déjeme bajar. No, asómate al agua, cabrón. Mira, el sabio te está diciendo. A ver, suéltanlo, dice el sabio. Lo sueltan y el vato se queda así parado en la orilla. Y el sabio se acerca y lo empuja al agua. Ok. Lo avienta al agua. Y les dice, no lo saquen. Tiren el ancla, no lo saquen. Y está este güey, ayuda, por favor. Y se empieza a hundir. Dice, venga, puedes salir de esa, puedes salir de esa. Sale de repente y como que ya no la va a librar. Y dice, ahora sí ya, súbanlo. Lo suben al barco. Lo calman, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Y en chinga se puso a trapear y ayudar a los demás. Y se cayó el hocico. Y dijeron, obvio, por miedo a que lo volvamos a aventar. Y el sabio les dijo, no, yo estaba casado y me aterraba la idea de que mi esposa me abandonara. Que se fuera con alguien más, que me fuera infiel, que en algún momento de mi vida tuviera que estar sin ella. Y eso me provocaba ataques de pánico y eso me provocó que hice de la vida de mi esposa un infierno. Porque todos los días me vas a dejar, ¿verdad? Y tú ya no me quieres y de seguro ya andas viendo a otro sabio. Hasta que un día mi vieja se hartó, dijo, ¿sabes qué? Chinga tu madre. Y me abandonó. Se te cumplió, perro. Te voy a abandonar. Y viví el infierno sin ella. Y sentía que me ahogaba, que no podía respirar. Y fui y le rogué una vez que volviera. Y no quiso volver conmigo. Me tranquilicé. Fui a hablar otra vez con ella. Le juré, le perjuré, le prometí. Y ella accedió si yo dejaba de estar con esos ataques psicóticos. Y cuando volvió conmigo, se me quitó el miedo a perderla. Porque dije, prefiero disfrutar que está aquí conmigo a pensar cuándo la voy a perder. Así este señor, ahorita está dando gracias a Dios que sus pies están en una tabla seca y no ahogándose en el mar. Esta reflexión es, va a valorar que no se está ahogando. Y se va a olvidar de qué puede pasar si me ahogo. Al menos ahorita, no me estoy ahogando. Está lindo, señor Macario. Está hermosísimo. ¿Dónde viste ese cuento, caón? Está precioso. Es que me lo contaron de hace qué, güey. ¿Te acuerdas cuando yo andaba con que Gaby se iba a morir si yo me iba de gira? Ahí me lo cotorrearon. Qué bonito cuento. Y qué gran momento para escuchar ese cuento. Sí, era como ¿por qué estás pensando en esto ahorita? Y lo pueden buscar en internet como, no sé, cuentos para valorar lo que tienes o para dar gracias de lo que tienes. Pero a mí me sirvió. Es que está hermoso, cabrón. Está bien bonito porque además es bien real, güey. Sí, sí. Es bien real. ¿Nunca oíste esto que te decían en las películas de guerra? No sé si en varias, por lo menos en alguna de estas de Vietnam. Que el valor de los calcetines secos. Uh, sí. Si no se les hace pie de trinchera. Andas, pie de trinchera le llaman, ¿verdad? Sí, así de que es. Es bien importante pero además como que te lo dicen bien gratificante el que tengas los pies secos, tener calcetines secos, cabrón. Que lo damos por hecho, ¿no? Algo tan sencillo como traer calcetines secos y no sabes la bendición que es traer calcetines secos hasta que vas a pelear a Vietnam. No pocos hemos tenido la oportunidad de valorar los calcetines secos. Pero sí hemos pisado un charco y dicen, ¡caya mierda! O sea, es incomodísimo. Imagínate durante horas. ¡Claro, cabrón! ¡Claro! Y esto que dices había una como anecdotita creo que es budista de que los están cazando unos güeyes, ¿no? Y y no los han encontrado, cabrón y están como dos monjes o algo así de que bueno, están torciendo. ¿No estás nervioso? Y dice, pues hasta ahorita no nos han torcido porque habría de cagarme si no nos han torcido. Ya cuando nos tuerzan me zurro en mi ropa interior. Pero ahorita, ¿no? Lo que tú dices ahorita no te estás ahogando. Pero eso lo entendió gracias a que se estuvo ahogando hace ratito. ¿No? Es que es algo que te explican todos los psicólogos que dicen que el exceso de pasado es depresión y el exceso de futuro provoca ansiedad. Ansiedad. Que cuando estás pensando ¿qué tal sí? ¿qué tal sí? Te dicen, aprende a vivir el ahorita, el presente el carpe diem como lo dicen en latín. O cuando vas a un retiro espiritual te dicen, vive el momento no estés pensando ni qué horas son ni qué va a pasar al rato. O sea, concéntrate en lo que estás haciendo ahorita y es una filosofía muy chida sin ser llevada al extremo. Porque si dices me cayeron 10 mil pesos pues déjamelos mamo ahorita en una peda y mañana Dios dirá al cabo que preocuparme por mi futuro es malo. No mames. O sea, sí es o sea, es balanceadito, ¿no? Que como dices cuando tomas alguna enseñanza como para Chueca yo por ejemplo vi la película la de la sociedad de los poetas muertos y decían el carpe diem ¿qué dijiste? Y para mí en la peda era el carpe diem que luego la banda lo ha traducido como el yolo o como estas cosas como el chingue su madre ¿no? Pero el pedo del chingue su madre no es que digas estoy viviendo el momento al contrario el chingue su madre aletarga el momento el chingue su madre arruina el momento ¿no? Te cayeron diez mil baros y dices chingue su madre les voy a poner en su madre no estás generándole al momento porque en cuanto gastes los últimos cinco pesos de esos diez mil baros se arruinó el momento vas a voltear a ti mismo a decirte oye estoy pendejo qué vergas cabrón ¿no? Porque me acabo de reventar diez mil pesos en el Matehuala y traigo la cuenta del gas y de la luz y la chingada Exacto Exacto Sí, sí, sí Sí, que también como teibolero profesional se lo digo a la raza esos lugares saben empedar tu cabeza para que hagas pendejadas Ok Saben intoxicarte muy muy bien sobre todo las chicas tienen un entrenamiento bestial Sí las entrenan Para que te suene muy buena idea gastarte tus diez mil pesos para que tu quincena ahí quede en media hora te hacen sentir que es una gran idea y pues evidentemente al otro día vas a decir ah estaré pendejo cabrón Tienen un un Miyagi de la putería en los tables entonces Hermano te lo juro que no es mamada tienen rutinas arramadas güey yo empecé a ir Franco Escamilla a los table dance a los 14 años Ok a mis 40 no me acuerdo donde estaba en un antro bien feo llega una morra X como nerviosa y dicen puta madre es que estoy de la verga me caga estar aquí llegué ayer pero ya me voy la chingada tal 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 va tu pendejo dice ok estoy ante una novata vamos a cotorrear se ve inofensiva buen pedo y no sé cómo le empiezo a invitar chupes cosa que en la vida hago carnal te lo juro por Dios que en cuanto pagué el último le dije es lo último que traigo me dijo bueno muchas gracias cámara le digo a ver espérame un segundo estuviste actuando y me hizo una caravana como se lo agradecí o sea le dije me acabas de robar todo este tiempo actuaste y me hizo una caravana Franco la aplaudes la aplaudes claro me la merezco por pendejo me la merezco por imbécil y dices bien ganada y ni pedo voy a hacer me la metiste como las más elegantes que bonito otro cuento señor Macario Brujo señor Franco Escamilla hay un segundo cuento del clásico de la carrera de la liebre versus la tortuga en la cual el primer cuento la liebre se confía se avienta un coyotito y le da ventaja a la tortuga la tortuga gana en el segundo cuento la liebre quiere la revancha y reta a la tortuga se entrenó la liebre en lo que pasó el cuento uno y el cuento dos en ese lapso estuvo entrenando la tortuga la liebre del cuento la tortuga la cotorreaba cotorreaba y reta a la liebre a una segunda carrera y la tortuga dice pues va no hay pedo está chido hagamos una segunda carrera dan el disparo de salida la liebre sale hecha su puta madre ya no se confía ya no se duerme ya no nada y evidentemente gana la liebre por una ventaja descomunal de tres días y la madre al tercer día que llega la tortuga a la meta la liebre está así de que ojo quien es quien es tu papi quien usted es mi puta usted no es una tortuga usted es mi perra la hice mi perra y le dice la tortuga pues al chile la neta felicidades señor liebre ganó usted pero le quiero agradecer porque bonita carrera y la liebre esa que pedo como que que bonita carrera si perdiste si pero estuvo muy linda le quiero agradecer que camino tan bonito escogió para que compitiéramos como pues estuvo muy lindo había unos paisajes hermosos que no los vio usted señora liebre no pues había un lago de poca madre en lo que yo venía caminando había un lago muy chingón que no lo vio usted no y no vio todos los árboles y las montañas que ahorita están en un tiempo muy verde muy hermoso junto al lago no y no vio los atardeceres y los amaneceres no pues entonces le dice la tortuga señora liebre yo creo que quien perdió esta carrera fue usted porque se perdió el viaje cabrón uff es un cuento breve pero creo que lo habla muy bien finalmente la meta de la carrera de todos y cada uno de nosotros es la muerte no hay más meta entonces creo que lo que nos toca es de aquí a que llegamos a la meta pues irlas cotorreando ¿no? admirando el paisaje ¿sabes qué? hablaba con Mole hace poquito no me acuerdo ni de qué salió pero no con Morales perdóname ajá de cómo la banda a mí no me gusta que en los conciertos graben a mí me caga porque te estás perdiendo tu toquín pendejo y te lo juro que no es porque diga le están robando al artista no 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 o sea entiendo la necesidad de tener un videito para subir a redes sociales ajá pero veo mucha banda me tocó verlo en el Auditorio Nacional con los Caligaris que a mi izquierda había una pareja de un señor que se veía más grande que yo y la morra más joven que yo me queda claro que ella quería ver a Caligaris y el vato dijo pues va te llevo perdónenme pero si si tú buscaras en un diccionario crisis de los 40 vendría la foto de este señor sí güey o sea sí si dices uff tú vienes en los libros hermano y empieza el toquín y pasa hay un momento muy lindo en el que el Caligaris cantan Florentinos y Ferminas con mariachi que fue un detalle muy lindo y es una canción muy bonita y aparte le hicieron un arreglo de mariachi y sale este marquito vestido de charro güey y dices no mames Martín perdónenme Martín y dije qué bonito momento yo estaba fascinado viendo eso y luego volteó para la izquierda y está mi compadre haciendo en modo selfie una toma así de todo el auditorio nacional miren la cantidad de gente que vino o sea qué impresionante y a él mismo no agrava no sé qué impresionante vean esto voy a poner el teléfono está ahí está picándole carnal yo no sé cuánto tiempo lo hizo porque yo estaba viendo a los Caligaris pero yo volteaba así no sé cada dos canciones cada canción y este güey seguía acá contestando no sé si era Facebook Instagram Live no sé güey pero estaba muy metido como contestando a la banda así aquí gozándola no sé la morra brinque brinque baile este güey acá en su teléfono y me acuerdo que volteó con Gaby y le digo qué pedo con este vato hasta allá cuando acabó todo y me dice Gaby bueno a lo mejor él así disfruta los conciertos o sea tú quieres ver las rolas él ni sabe a lo mejor quiénes son estos güeyes y a lo mejor por eso le vale madre le dije no sé porque he visto esto un chingo de veces o gente que graba fuegos artificiales güey vato tú y yo estuvimos juntos en el show que hace Disney ¿cómo se llama el que hacen en el agua? el Fantasmic ¿no? Fantasmic aquí está diciendo Macario que no me va a dejar mentir es un show tan hermoso que te hace sentir mal de decir que te dedicas a dar shows o sea que dices lo que hago yo no sé cómo se llame esto es un show y la cantidad de gente grabándolo y no me pueden mentir te lo juro no me pueden mentir esto no es una postura cómoda no lo es y no me digan que pueden grabar así sin ver el teléfono o sea que dices Franco puedo verlo con mis ojos y aparte con esto al mismo tiempo no en algún momento vas a estar viendo que el cuadro esté bien que se vea cierto movimiento y no hay una foto ni un video que le haga justicia a un show en vivo nunca se ve igual y me pone a pensar cuánta gente se pierde güey de lo que está pasando frente a ellos por estar con esta chingadera entiendo que quieres fotos quieres likes todos queremos eso es ego lo entiendo perfectamente pero no entiendo cómo pueden perdérselo que deja platico rápido la anécdota con la raza que aún estábamos comiendo con el señor Franco es que a mí a las familias iban niños iban esposas todo el pedo y nos toca para ir a Disney un tráfico de mierda o sea en realidad llegamos solo al show ¿no? porque ya llegamos y era el show ya de despedida y ya cerraba Disney de ahí te aventaban como el show del extraño mundo de Jack pero ya es el show de ya llegue la chingada usted a su madre ¿no? en realidad llegamos a eso y está tan mamón el show cabrón que dices valió la pena hicimos putas mil horas de tráfico para ese show ¿no? y dices güey estuvo tan bonito el momento y como dices tú cabrón es un show que está sucediendo en doscientas dimensiones porque está habiendo fuegos y de repente salen barcos por acá y hay luces atrás de ti y estás sintiendo los madrazos del fuego y de repente los fuegos artificiales o sea no hay forma que en un video se vea ni el 10% de lo que está pasando ¿no? y dices te lo estás perdiendo ¿para qué cabrón? porque vas a guardar el recuerdo ¿de qué te vas a acordar? ¿de qué estabas grabando? porque el show no lo viviste entonces ¿qué recuerdo estás guardando cabrón? y si me dices es que hay gente que no puede pagar para ir a verlo por eso lo grabé va tú métete a YouTube y vas a encontrar o métete en Google y vas a encontrar un chingo de videos para el que quiera verlos ahí están entra el pedo presumir ¿no? como lo que dices yo estoy con los caligaris no, no estás con los caligaris estás conmigo en mi casa en mi Facebook ¿no? estás más conmigo contestando pendejadas que con tus caligaris hay una imagen pinche franco escamilla que es muy tonta pero no sé cómo me la contaste en qué momento que me entró un pinche Inception que es una imagen que a cada rato llega a mi cabeza solita de un contra de los ¿eh? ¿la de mi pene? no, eso llega a mi paladar eso es distinto esa la traigo acá pero no es imagen es como como un de joy no wey de uno de los músicos de los caligaris que está muy muy gordito y que me dijiste que estaban en el camerino y que se quitó la camisa y se acariciaba sus carnitas muy sabroso marquitos el marquitos cabrón esa imagen no sé cómo me la contaste porque esa imagen de ese cabrón acariciando sus carnes me viaja como la felicidad como un cabrón queriéndose a él solito festejando el momento de acariciar sus enormes senos cabrón no sé cómo me la vendiste en pleno toquín se quita la playera güey o sea no hay dinero que te alcance Macario para que yo me quite la playera en un show no hay soy demasiado inseguro güey y dices como para qué Franco todos podemos ver perfectamente que eres obeso o sea no es como que gracias a tu playera ya oh mira era gordo o sea no y ahí te va hay mucha gente que se quita la playera en el escenario y hasta no pueden respirar güey o sea Marcos le vale madre güey Marcos estaba con la pinche panza de fuera güey se subió a un mini triciclo que dices cabrón se te ven todas las lonjas y luego tú dices me vale que es un cabrón que se quiere güey que yo espero algún día llegar a ese nivel de madurez de decir ah mierda o sea él se quiso quitar la playera se la quitó yo no puedo mis respetos a los que sí pueden es que es esa por eso me da como felicidad porque es un güey que se quiere ¿no? que genuinamente se está asobando sus obesidades con un chingo de amor cabrón yo el vato está así se avanza la panza platicando y mira este hijo de puta yo acá sentado derechito para no cagarla porque hay gente tomando fotos o sea como si no supieran siguiente cuentito señor Macario Brujo échale de apreciación este es de una una profecía que se llamaba la princesa sin palacio es un cuentito que tiene varias versiones lo pueden buscar así en internet la princesa sin palacio resulta ser que un rey y una reina tienen dos hijas y les llega la profecía de que sus hijas son las princesas sin palacio ellas van a recibir una llave que abre la puerta del palacio más chingón de todos que no hay nada que les puedan decir que puedan imaginarse lo chingón que está ese palacio entonces el papá y la mamá le dicen niñas ustedes tranquilas ya chingaron no tenemos que casarlas con nadie a huevo ya ves que si se usaba en los reinos anteriores ustedes un día van a heredar con esta llave un palacio bien chingón con madre pero llega un gran terremoto a veces es un tsunami depende de la región del cuento una desgracia una catástrofe natural que hace que el castillo donde vivían ellas quede hecho mierda sus padres los dos padre y madre mueren en este siniestro y las dos princesas se quedan sin nadie que les pueda ayudar lo que alcanzan a juntar y se van a ver quien pudiera apoyarlas obviamente al principio no faltaba el de que pues quédense aquí tantito pues ahí vemos como le hacemos pero el muerto y el arrimado los tres días apestan señor Macario Brujo oye como que día van a ir a buscar su palacio porque ahí está la llave entonces las morras se juntan así lo que pueden de botana y dicen vamos a buscar ese palacio con la llave y van a todos los palacios conocidos y por haber prueban la llave no abre prueban la llave no tienen manera de comprobar este palacio es mío porque soy la princesa sin palacio y así les empiezan a decir no ahí van las pinches muertas de hambre estas las princesas sin palacio con el paso del tiempo se rinden y terminan viviendo en una cabaña de mierda en el bosque pero empiezan a conocer a la gente de ahí los lugareños y uno les enseña a sembrar otro le enseña mira te voy a regalar una chivita de aquí puedes obtener leche puedes intentar cruzarla con alguien que se yo de algo les va a servir esta chivita y empiezan a armar como que su patrimonito pero chingándole y un día una de las princesas se da cuenta y le dice güey este era el palacio o sea me siento feliz ya me vale madre que otro palacio tenemos o sea no puedo creer que tú sabes cocinar coser sembrar la tierra yo sé de ganadería y de hecho estoy aprendiendo herrería con el don don juancho y le dice la otra sabes que yo también estoy feliz que te parece si tiramos la llave a la mierda y nos quedamos a vivir aquí para siempre va deciden tirar la llave y luego no porque es el recuerdo de mis padres pasan unos años ellas ya están totalmente establecidas en esa cabañita de mierda ya le construyeron un coberticito ya tienen tres cuatro chivitas un marrano dos gallinas ya tienen su rutina bien hecha y un día están acá cantando echando desmadre y se encuentran la llave dice oh bata chécate y se sale dice ven 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 para afuera cierran la puerta a la cabaña meten la llave y entra perfectamente y al girarla por arte de magia esa cabaña de mierda se transforma en un palacio que te cagas señor Macario Brujo no man y terminan viviendo la profecía pero ya felices desde antes el cuentito te dice que el palacio no es como tú lo querías no seas pendejo está bien bonito y entra lo que siempre nos has dicho cabrón tu palacio es el que te costó trabajo el que al que le has echado los kilos porque que te hereden el palacio que te lo robes que lo caques pues no te vas a ver como cuando tú le chingaste y dices cabrón este es mi mi chivita a la que yo alimenté este es mi hortaliza a la que yo fertilicé la que yo germiné cabrón ¿no? claro que le da otro valor al puto palacio por supuesto ¿no? que es el que ellas mismas construyeron nada más que con el último giro de llave ya lo pudieron ver en su esplendor ¿no? dijeron aquí estaba estaba delante de nuestros ojos chingándole ya lo pueden ver en en su hermosura total aunque es lo que ellas habían generado ese palacio y es que me viajó señor Macario que lo ganado sabe más rico 100% carnal explícame imagínate voy a hacer dos dos ejemplos muy burdos ¿ok? uno es para mujeres otro es para hombres imagínate mujer Dios no lo quiera tus padres mueren y heredas una fortuna dices chido ya no tengo problemas ahora imagínate que te graduaste de lo que tú querías trabajaste y generaste el 10% de esa fortuna pero dices esto es un logro mío esto no me lo dio nadie ahí tiene un saborcito imagínate hombre que te tengo dos mujeres una está buenísima y la otra está buena pero la buenísima es una prostituta que yo te pagué y la que está buena te la ligaste no me pueden negar que sin haberlo hecho nunca nada más de imaginarlo dices no vale más la pena cuando tú te la consigues y me tocó vivirla sin un macario brujo porque tú bien sabes que yo aquí en la casa tenía gente que nos ayudaba ¿no? había una señora que le ayudaba a Gaby y de repente pues está Coria o estaba el Patas como que te ayudan a hacer ciertas cosas o estaba el muerto y ahora con la pandemia no hay nadie ¿no? porque Gaby y yo estamos en plan así de que no salimos nadie entra ¿no? o sea toda la higiene como debe de ser ajá y me llamó la atención les va a sonar bien pendejo y perdónenme pero es que me consintieron mucho pero yo me levanto y luego así como que empiezo a ver mis pendientes en la compu y luego bajo a comer ¿no? a ver qué hay de comer pero ahora señor Macario hay días que tengo que levantarme y no sé lavar los pasillos de los perros que están todos cagados o que tengo que ayudar con los platos que hay una puta fila de platos enorme o hay que hacer la comida y ya que hiciste un trabajito físico que te tomó de perdido güey de perdido una hora o dos horitas la comida cae más chido carnal o sea te sientas a comer y dices esto está más sabroso sí porque no es lo mismo sentarte a que te lo pongan todo siempre a tener que chingártela yo sé que van a decir muchos ay Franco ya se te olvidó cuando tenías que rifártela sí es muy fácil acostumbrarse a lo que te dan es facilísimo el que diga que no está pendejo es facilísimo y delicioso acostumbrarte a ser huevón pero lo ganado sabe más rico no y además se vale hermano porque pues a ti no te heredaron nadie llegó y te dijo ah este yo tengo una carrera de comediante que te voy a regalar es una carrera de comediante exitoso tómala no entran varias cosas siento yo que por un lado se nos ha educado un chingo como al valor de sacarse el premio de lotería que uno está rascándose el ano y de repente la vida te va a presentar un billete de lotería y ya eres millonario por tu linda cara no y como que se nos ha inculcado esto que dices poco de chingarle me viaja por ejemplo dijiste lo de los pasillos con los perros el mismo hecho de estar tallando tu pasillo tu casa te da como pertenencia decir este es mi casa este es mi pasillo son mis paredes cabrón no y le vas agarrando el valor a decir que tenga yo paredes que tenga mi pisito hacer tu cama que queden bien tus sabanitas bien estiraditas traen un pedo yo nunca he entendido eso el mismo norteño me lo decía cuando te despiertes es bien importante que tus sábanas queden estiradas 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 yo decía bueno este pinche loco como su papá era militar cree que todos tenemos que estar igual de locos cuando lo haces dice tiene su rollo esa madre cabrón hasta con regla carnal para que quede decía un tío mío que rebote una moneda que rebote una moneda cabrón tiene su onda porque a la hora que te metes a dormir es deliciosa tu sábana sin arruguitas suavecita algo tiene suavecita ajá sí pero además que tú la hayas hecho te entiendo perfecto por ejemplo carnal ahora que hay que la isolear y la chingada la comida ¿no? que normalmente llega el súper y entra como llega putazo y entra putazo y ahora ya no llega putazo y entra putazo ahora cada cosa que entró le tienes que dedicar su tiempo a cada lata a cada fruta a cada verdura de hay que desinfectar cada chingadera ¿no? y te estás haciendo consciente de todo tu súper de toda tu abundancia de comida ¿no? le da como otro rollo también ese pedo sí y fíjate como te empiezas a viajar en algo muy tonto a lo mejor para ustedes van a decir ay no mames pero lo acaba de decir el señor Macario Brujo cuando yo yo tengo una persona que nos compra la despensa ¿va? pero tenía una persona que se encargaba de acomodar de acomodarla así entonces no te das cuenta lo que tienes no te das cuenta no lo valoras pero ahora nosotros estamos grabando los martes porque le dije a Macario ¿sabes qué? los sábados es el día que Gaby y yo hacemos la despensa y ese día es como dice Macario en mi caso es un trapito con agua y cloro y es lata por lata bolsa por bolsa y mientras Gaby está lavando vegetales o todo lo que sea como que que no tiene empaque y estamos dándole todo pedazo por pedazo y luego acomodarlo y todo eso como que secarlo y acomodarlo te toma un par de horas pero te das cuenta que que tienes mucho que agradecer no te da ni para te lo juro que nunca me he quejado lo único que me zurra los huevos porque es aburrido es que las tortillas vienen en una empaque y nosotros las cambiamos a otro a una bolsita Ziplock tenemos dos bolsitas que son las de las tortillas ¿no? entonces no las puedes meter directo al refri porque se hacen bien culeras entonces hay que separarlas y eso no sabes como me caga güey hasta sé cuántas tortillas vienen por kilo aproximadamente de 32 de 27 a 38 aproximadamente que cagado fíjate como es de gustos yo mis momentos favoritos son separar las tortillas y poner los huevitos sacarlos del cartón y ponerlos en la huevera son mis dos momentos no te sé decir porque esos son los que me laten cabrón yo acomodaba las galletas tengo un bote para galletas entonces primero los empaques y luego las saco del empaque y los meto en el bote pero ahí es más como que de gordo güey o sea porque compro de que tres tipos de galletas y voy haciendo una capa de oreo y otra capa de canelitas y otra capa de príncipe limón y luego otra de oreo y luego estoy de la que te va a tocar hoy hija de puta oye y si se te antoja la galleta de una capa que está más abajo o es así comes solo la capa hay veces que sí hago trampa ya cuando llevas medio bote ya puedes voltearlo eso es un pupurrí o sea sí pero no sé me gusta ir por capas como que hoy toca canelitas y mañana toca oreo así como uuuh ahí buscando a ver a las oreo ustedes y yo tenemos una cita el día de mañana chicas sí lo so güey mañana mañana perrito soy galletero de madre que bonito señor Franco Escamilla Lecho mi tercer cuento otro cuentito El autor de este cuento es el señor Michael Ende, a quien todos y cada uno conocemos porque escribió La Historia Sin Fin. Oye, dude, y tiene un libro que se llama Momo. ¿Te has chingado, Momo, cabrón? No, Momo. Momo. Durazno. Lo cierto es que me gusta todo el amor. Se me puso acá en el video. Momo es durazno en japonés. ¿En serio? Sí, sí. Wow, esa no... De hecho, chingate esto, güey. Sé que te vale madre, pero se me hizo un buen detalle. No me vale madre, dime. Porque esta me la contó mi sensei, Camilo Kun. ¿Conoces que hay un anime? Bueno, no es anime porque es hecho en Estados Unidos. Una caricatura que se llama Avatar. Sí, claro. En la serie de Aang, hay un muñeco. No sé si es un changuito o qué chingado. No recuerdo qué animalito es. Parece changuito. Sí, como la larga. Como lemur chango. Como un lemur, ajá. Se llama Momo, ese muñequito. Y me dice, Camilo, no he checado, pero dice, es que Momo es durazno. Me dice, y creo que la primera vez que aparece ese muñequillo, o se está comiendo un durazno. Creo que sí. O alguien le da un durazno, pero que es un easter egg ahí que pusieron, porque no es una caricatura japonesa. O sea, no traen ningún nombre japonés. Tengo entendido que no es, güey. A ver, ahorita te confirmo. Capaz sí es japonesa, pero según yo estaba hecha... No, es hecha por Nickelodeon, güey. Sí, es gringota, tío. Es gringota. Es gringota. Y fue creada en los estudios de animación de aquí en California, en Burbank. Oye, hablando de caricaturas, ya bajé tu famoso cronchirrol para empezar a ver One Piece. ¿Qué tal? Ya estoy empezando la magia del One Piece. Está bien linda, cabrón. Va lentochona, pero bonita. ¿No? Si se quiere como el compromiso. Apenitas, apenitas. Voy a... Me eché el primerito, caón. O sea, apenas soy... Soy recién iniciado en One Piece, pero pues es que dejas muchas tareas. Porque ya me estuve chutando todo el pedo de los Looney Tunes. Que sí le encontré unas cosas bestiales, cabrón. Hay una que el pinche Vox Bonny se está aventando una rola con Bangeeto. Y tiene a dos bigotones bailando y les dice qué hacer. Híjole. Toma de la mano y toma la pistola y dátelo a las dos. O sea, les está diciendo que se den la madre entre ellos. Sí. Hijos, está preciosa esa, cabrón. En One Piece, creo que... No sé si en el primer episodio conoce a Zoro. Un güey de cabello verde. Sí. Ese güey es de mis personajes favoritos. Están bien bonitos, güey. Está bien. Tiene un rollote, cabrón. No, espérate. No, el viaje es muy lindo. Qué envidia que la vas a ver por primera vez, güey. Qué envidia. Soy recién iniciado en el pinche One Piece. ¿Sabes qué me pasó con los Looney Tunes? Te voy a decir que yo amaba Looney Tunes de niño. Pero Space Jam me cagó tanto que me hizo perderles la fe. Así odié tan Space Jam que ahí quedó mi relación con los Looney Tunes. Hasta ahorita nos estamos reencontrando. Y pasé mi etapa Looney Tunes y ahorita ya estoy empezando tu sugerencia de One Piece. No mames, qué puta joven. Es muy linda One Piece. Está preciosa. Con pinches bonitos no tienen madre. Sí, y puta, güey. Zoro, Sanji, lo vas a ver. Es un güey que fuma. Son dos así. Mis... Que digo, esos, güey. Si yo tuviera que jugar a cuál eres, uno de esos dos, güey. Sin pedo. Qué chingón, güey. No, son personajesos. Y obviamente Luffy me encanta, güey. Me mama. Lo seguiría al fin del mundo, güey. Es más, ahí te va. Te voy a proponer algo. Cuando se acabe la locura cuarentenezca de esta madre, hay que aventar un rebe One Piece donde se interprete la rola. O ya lo habías dicho la vez pasada. No, pero lo armamos. Sí, consigo, güey, es que se la sepan. Estoy seguro que en algún lugar hay, güey, es que se lanzan hasta tocada, güey. O sea... Estaría bestial hasta tocada. Sí, lo armamos, güey. Hay que buscar a... Metemos un grupito que la toque. Sin pedo. Va, güey, eso está de huevos, cabrón. Según yo aquí en Monterrey hay una comunidad grandecita de banda que mama One Piece. Y hay que decirle a tu sensei que nos enseñe la rola chida completa, cabrón. Sin pedo. No, hombre, la letra la encuentras en... En internet, güey. Te falta un chingo para llegar a ese pedazo, eh. Te falta... Si vas a darle un episodio diario, te falta más del año. ¿Neta? O sea, sí va para largo el universo One Piece. Yo me quedé en el capítulo mil, güey. No, o sea, es mamón. Sí. Wow. O sea, sí va para largo el pedo. Y el... Sí, pero dale de dos, de tres, o sea. Va, va, va. Oye, como Walking Dead también, esa madre como ha sido eterna, cabrón. Yo la dejé de ver en la octava, creo, güey. Tú eres traidorcito de Walking Dead y ni te hagas pendejo que la dejaste en la octava. La dejaste en la séptima y en pocos de la séptima. Sí, no, no, güey. Me cayó bien Negan. Negan. Me cayó bien. O sea, cuando aparece esa temporada de Negan, dije, nice. Ya le hacía falta un buen villano a la serie. Porque desde el gobernador me empezaron a perder, güey. O sea, como que dije, ay, ya. No te latió el gobernador, no mames. No, ya estaba en plan, ya, güey, ya. Como el meme. Sí, ya, 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 acaben esto. O sea, sí, güey. Y aparte, mueren dos o tres que me caían chido. Y dije, ah, chinguen a su madre. O sea, bien duro, sí. La única muerte que he disfrutado, güey, de Walking Dead es la esposa, güey. Yo estaba, ah, huevo, chico, esto es tu madre. Y vamos por ti, Skyler. Voy a pagar una temporada más de Breaking Bad, nada más para que la maten, güey. El cuentito. Antes del cuentito, ¿podemos hacer una pausa de 10 segundos? Va, señor. O más, voy a hacer pipí. ¿Vas a ir a hacer pipí? De volada, no me tarda nada. Órale, déjame anotar aquí en mi superlibreta. Ok. Que Franco del futuro de edición no se enoje conmigo, güey. Que va a decir, hijo de tu puta madre, ¿por qué te levantas? Mientos. 50, miada. Voy a poner aquí. Me puse a hacer caras e hice el movimiento más difícil del mundo, moví las orejas. No mames, tú también puedes. Claro, ¿tú también puedes mover las orejas? Pero muy leve, güey, mira, a ver si se ve. A ver, güey. Sí, sí se ve. Le pongo la nariz, güey. ¿Ahí se ve? Sí. A ver la nariz. Che, programa de mierda. Mira, güey. No lo diste, no lo diste. Este le llamo mi conejo, mira. A ver. Ah, no mames, ese sí yo no puedo. Y desde el madrazo de aquí. Ajá. Ay, güey, a ver si me sale todavía, güey. Pero de niño podía mover como dos veces, mira. Sí, 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 sí. Pero vamos a... Te lo dejamos de cena poscréditos. Sí, sí, sí. Está bien chido. Eh, güey, dejé la imagen de Narredín todo el rato. Se quedó Narredín. No, güey. Este sí. Hicimos un programa especialmente... De lasco, güey. Ahí va, vamos regresando. ¿Listo? Listo. Tres, dos. Una disculpa, me voy dando cuenta que se quedó una hora la foto de Narredín. Pero bueno. Ya, al final del video usted podrá ver qué pasó durante la mierda. Oye, señor Franco Escamilla, ahí le va el cuentito del señor Michael Ender. Ah, que por cierto, lee Momo, cabrón. Te vas a cagar, Momo está precioso. Esa es una novela, pero es preciosa. Bueno, este cuentito, señor Franco Escamilla... Perdón, perdón, ahí nos fuimos. Ajá. Cuando me dijiste Momo, fue cuando nos fuimos al carajo. Una disculpa por esos minutos que nunca recuperarán. Pero la banda ya está acostumbrada, cabrón. Bueno, el cuento... De hecho, me atrevería a pensar que les gustan esos momentos. Yo digo que tienen que aceptarlo, o sea, ya no les queda más, no sé. Ya es como de la relación codependiente que dices, puta madre, otra vez empedó y me vomitó el vestido. Oye, el cuento sucede en una ciudad que está construida en una forma de laberinto, porque pues es un cuento. Y en esta ciudad laberinto, la situación es la siguiente, señor Franco Escamilla. Cuando cumples la mayoría de edad, se te pone una prueba. Si tú pasas la prueba, te dan alas. Puedes volar y vuelas lejos de la ciudad laberinto para ya no volverla a ver nunca más. ¿Sabes? Si no pasas la prueba, te chingaste y toda tu vida vas a estar encerrado dentro de la ciudad laberinto. El personaje principal de este cuento va a cumplir la mayoría de edad. Y este cabrón está de que yo voy por las alas. A mí me van a dar mis alas y no me vuelven a ver en esta pinche ciudad nunca más. Tiene su familia, tiene una novia, vive, no vive mal, pero este cabrón quiere conocer el mundo. Llega el día de su mayoría de edad, su cumpleaños, y va con los ancianos, ahí con el consejo gobernante de la ciudad laberinto. Y le dicen, así va a estar la onda, mi carnal. Tu prueba va a ser la siguiente. Vas a traer una red cargando durante todo el día y tienes que caminar por todas las calles de la ciudad laberinto. No puedes ir a ver a tu novia por nada de este mundo. Y durante el día entero vas a caminar y terminando te damos tus alas. Ok. Si es que pasas la prueba, se despide de su papá, está muy contento, trae la red y dice, yo voy sobres. Y chingue su madre que pasó la prueba. Y así va haciendo, cabrón. Trae cargada la red y va caminando por las calles de la ciudad laberinto. De repente una señora lo ve y le dice, hijo, tira un paro muy grande, carnal. Yo no pasé la prueba, es muy probable que tú la pases. Y quisiera que algo mío esté afuera de la ciudad laberinto. Por favor, ten una peinetita, es algo que no pesa y algo mío va a estar fuera. Dice, sí, señora. Así sucede, mi Franco, pero mucha gente le está aventando chingaderitas que no pesan, pero a la hora de que se van acumulando ya trae la red que le habían dado los del Consejo de Ancianos, la trae llena de chingaderitas que no pesan y la va arrastrando durante todo el día al calor del sol, por la ciudad laberinto, con ganas de ver a su novia, no ve a su novia. Bueno, ya está sudando, ya se va poniendo interesante la prueba, pero él no desiste porque trae la meta. Durante todo el día camina a las calles de la ciudad laberinto cargando cuanta chingadera le dieron. No ve a su novia, está feliz y va hacia el concilio de los ancianos a entregar red y a recibir sus alas. De camino se encuentra su papá, su papá está bien triste. Y le dice, ¿qué pedo? ¿Qué traes, cabrón? No, pues valió madres, perdiste la prueba. Chingada, ¿cómo crees, papá? Estás bien pendejo. No, yo triunfé en la prueba, ¿no? Pues ve con el concilio y que te digan qué onda. Efectivamente llega con la red, les entrega y ahí está el concilio de ancianos. Le dicen, pues ni pedo, mi carnal, perdió usted la prueba. No, ni modo, no hay alas y se queda toda la vida encerrado en la ciudad laberinto. Y les dicen, no sean hijos de la chingada, ¿cómo creen? Si hice exactamente lo que ustedes me dijeron. Y dicen, por eso, cabrón, hiciste exactamente lo que te dijimos cuando tú querías botar a la chingada a la red e ir a ver a tu novia, ¿cómo le vamos a dar alas a un cabrón que hizo exactamente lo que le dijimos y no tuvo los huevos de hacer lo que su corazón le decía que hiciera? ¿Qué mierdas? Ahí te va. Hace poquito en un foro de una página de memes, güey, definitivamente la sabiduría está muy ligada a la comedia. Sí, la neta es que sí. Es que un cabrón estaba diciendo que él estudió medicina porque sus papás le dijeron que estudiara medicina. Ajá. Y el vato dice, y realmente ni estoy ganando las cantidades de dinero que pensé que iba a ganar y la estoy pasando de la chingada ahora por la pandemia, güey. O sea, porque el vato hablaba de cómo no es nada más el riesgo a infectarte porque en los hospitales hay un chingo de cosas de las que te puedas infectar, no nada más coronavirus. O sea, este es como que el agregado. Pero decía, era sobre esto de que están como, estamos, vamos a decir, como sociedad, como que este güey es médico, puta, que no venga a la casa, güey. Sí, porque este güey está en el mero foco de, o sea, ha habido casos de enfermeros, enfermeras que se han hecho videos de que no mames, no me dejaron subir ni al camión, güey. Sí, 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 los vi. O leí también una de una enfermera que, o enfermero, ya ni me acuerdo si era doctor, doctora, que no querían que usara el elevador en su edificio porque es un lugar muy cerrado y ahí estamos todos, entonces tú dale por las escaleras, no seas cabrón. O sea, que sí está muy naco todo eso. Pero hay banda que aguanta vara porque tienen huevos, porque es su pasión, porque entienden que la gente estamos pendejos, pero este güey no es apasionado de la medicina. Entonces dijo algo, un güey en los comentarios que me, no sé, como que me llegó por alguna razón que decía que sí está chido, o sea, como que tus papás los vas a obedecer y todo, pero en las decisiones de tu vida solo tu opinión cuenta. Y va por este lado. Imagínate que tú me dices, oye, Franco, fíjate que conocí una morra y parece ser que es el amor de mi vida y voy a dejar a Jessica y a mis hijas por irme con ella. Y yo te puedo dar el súper consejo de decir, güey, si es el verdadero amor de tu vida, búscala, cabrón, ¿no? Y luego tú me haces caso y resulta que la vieja ni te quería y ya perdiste a tus hijas y a tu esposa y yo voy a decir, ups, qué mal pedo, hermano, ¿no? Pero no es mi problema. O sea, yo traigo la culpa de que, ah, me mame, hubiera dicho otra cosa, pero el que se va a fletar, que lo perdió todo, eres tú, güey. Entonces, que en ciertas, por no decir que en casi todas las decisiones, tienes que ser tú el que decide. Porque si lo dejas en lo que alguien más decide o en lo que alguien más opina, si las cosas salen bien, no te van a reconocer que tú fuiste el que le fue chido. Yo le dije, ¿sí? Yo le dije que hiciera esto. O sea, ahí se vanaglorian. Y si te va mal, dicen, bueno, es que a veces las cosas fallan. Pero pues, adiós, güey, muy tu pedo, porque yo en mi vida estoy a toda madre. Me empecé a viajar porque la banda se olvidó del chiste, ni me acuerda de qué chingados era el chiste, güey, de doctores. Y se fue acá a una disertación de es que sí, cuando dejas que los demás decidan por ti. Me viajó esto con este cuento, ¿eh? Suena muy mierda. Cabrón, cuando estudié psicología, el área que, bueno, la rama que yo estudié se llama psicología humanista, básicamente toda la formación se trataba de una puta cosa. Aprende a escuchar y a no dar consejos. A grandes rasgos, ¿no? La raíz, la columna vertebral de lo que yo estudié se llama enfoque centrado en la persona. Y esa es la esencia, cabrón, ¿no? De estar haciendo responsable a la raza, de tú qué piensas, de tu pedo, tú sabes de tu pedo, ¿no? Y estarle nada más reflejando, de tú date tus respuestas y hazte responsable de tus respuestas, ¿no? Que fíjate, te voy a decir algo bien cagado, cabrón. Ahora que estábamos platicando de los temas, uno de los temas que te iba a proponer, te lo juro, por mis hijas era la responsabilidad. ¿Lo hacemos para otro? Va, ya tenemos el tema para la otra que sea la responsabilidad. Te mandé unos por WhatsApp que mientras estabas contándome los cuentos me viajé a una cosita, te lo mandé así de volada. Otros dos temas que creo que estarían chidos que lo platicáramos. Perfecto. Que no son nada profundos, son para viajar nomás. Chingón, pues es que eso es el rollo, ¿no? ¿Qué aprendimos hoy, señor Macariuru? ¿Perdóname? ¿Qué aprendimos hoy? Quieres que englobemos como el todo, como finalmente la sabiduría de los cuentos que hoy nos compartimos. Pero quiero nada más tu opinión. Sí. En esta me voy a caer al hocico porque de opinión mía te traje un poema que me gusta mucho. Guau, ok, ok, perfecto. Perfecto, entonces voy a dar mi opinión con el tema de los cuentos. Hay una frase, güey, de una película, es un documental, que se llama Sugar Man, no sé si la llegaste a ver. Te la cuento en chinga. Sugar Man era un cabrón que tocaba una especie de rock muy parecido al Bob Dylan, en los tiempos del Bob Dylan. Y en el gabacho no la pega este cabrón y se tuvo que volver al bañil o así. Pero en Sudáfrica la pega con el pequeño detalle de que en Sudáfrica no le avisan. Y entonces vendió un chingo su puto disco y la disquera sudafricana que vendió el disco, calladito, se vio más bonito para no darle regalías. Hijo de puta. Es una historia, pues, el documental te dice que es cierta. Un cabrón ve el disco en Sudáfrica y dice que habrá sido de este músico y se entera que sigue vivo y que fue un empinadaso. O sea, que fue un cabrón que para nada triunfó en la artisteada y que se dedica a hacer al bañil y le dice, le tengo una noticia buena, muy mala. Usted fue rockstar y no supo y generó un chingo de lana y no supo. No, la buena es que no se ha muerto y podemos ir a que triunfe a Sudáfrica. Un toquincito. Un toquincito y le dice como, discúlpeme que le dé una noticia tan culera de que usted pudo haber tenido otra vida muy distinta. Y este cabrón le dice una puta frase que para mí fue despedorrante. Le dice, no hay cosa más chingona que la realidad. Mi realidad es más chingona que lo que pudo haber sido porque fue real. Punto, nada más por eso. No, y me voy con esa hacia los cuentos, hacia no hay realidad más chida que la realidad. Creo que estos cuentos te enfocan o te encaminan hacia tu vida cotidiana, hacia no las mamadas, porque los otros cuentos te pierden. El cuento que te dice, tú vas a ser la cenicienta, tú eres la princesa, cabrón. Va a llegar el príncipe encantado a darte un beso. Dices, vergas, si no estás chida y no estás fit y no estás linda y no estás procurándote, no va a llegar el chingado príncipe encantado. No, o sea, si tienes que dar mucho de tu parte para cuando llega el príncipe encantado, tiene que ver una mujer bonita por fuera y por dentro. Si te dijeron que el príncipe nada más se va a fijar en tu lindo corazón, te están choreando. No, el príncipe, o sea, como como la en el nos perdemos en los cuentos de vas a besar al sapo y ese cabrón se va a convertir en el príncipe que se va a incular contigo y te va a rescatar y te va a dar una vida súper linda. No, no es cierto. Tienes que chingarle. Ese príncipe se tiene que llevar una princesa por fuera y por dentro en actitud, en que resuelva, en que sea vergas, en que tenga que ser chingona, meneada. No, pues si le vas a entregar ahí una cagada al príncipe, pues pobre príncipe, no va a suceder. Y estos cuentos. O, viejate esto, puede que durante el desarrollo en lo que ella está buscando su superación, llega un día en que dice al chile, yo voy a escoger mi príncipe. Claro. Sí, o sea, no voy a esperar a que venga un pendejo, o sea, es, yo estoy bien buena, soy una triunfadora, soy una excelente persona. Chinga tu madre, o sea, tú no me escoges a mí, yo te escojo a ti, o sea, te puedes viajar a otro ángulo. Y ahí te va todavía más, mamón, y esta de honestidad y de humildad a los dos nos pasó. Yo ni siquiera estoy escogiendo a un príncipe, yo voy a ser al príncipe. De honestidad, tanto Gaby como Jessica no escogieron príncipes, cabrón. Convirtieron al sapo. Convirtieron a sus príncipes. Ellas convirtieron al sapo, güey. Ellas convirtieron al sapo, cao. Y ojalá fuera como en cuentos de con un besito nos trajeron en chinga, nos trajeron a pan y chorizo, cabrón. A pan y riata. A pan y riata, ojete, ¿no? Linda, linda. Es la neta, cabrón. Y bueno, este tipo de cuentos como los que hoy nos reventamos, creo que es muy de aterrizar. O sea, son cuentos, a mí me viajaron en despierta. Despierta. Está muy cagado y muy fantástico soñar mamadas. Pero está más chingón la realidad, la vida, cabrón. Este que dijiste, ¿qué prefieres? Una teibolera, y lo llevo para todo en la vida, no es solo para el sexo. ¿Qué prefieres? Una teibolera que es falso, que tiene que reírse y tiene que sonreírte. Y tiene que hacer como que todos tus comentarios son geniales. Porque está recibiendo un camarón o la morra que es real y que te está diciendo chido, ¿no? O sea, sí me está dando gracia tu pedo, cabrón. Que no tiene las chichotes superadas o las nalgotas. Pero digamos que, creo yo, que eso se aplica para todo en la vida. Es decir, ¿qué prefieres? ¿Tu pinche bufete en las Bahamas de achoro, de afantasía? O tu pinche bolsa de rancheritos aquí en tu puta mano y que estés sintiendo su sabor. Viendo una película y la madre, ¿no? Viendo tu peliculita, ajá. Y que esté en hechos reales, ¿no? Creo que fueron cuentos que sirven para despertar y decir, la realidad siempre va a estar más chingona. Que la chaqueta mental, cabrón. Siempre. Lindo. Lindo. No le agrego más. Ah, el poema. Sí, sí, sí. Este poema es uno... A mí me gusta mucho. Yo no le conozco de que todo su trabajo... La verdad, no soy una persona aficionada a la poesía. Sé que muchos de ustedes a lo mejor ya la conocen. Pero este poema me lo platicó y me lo declamó el maestro Patricio Gómez Junco. Le mando un saludo. Fue maestro mío de teoría musical en la Carmen Romano. Y fue por una plática y luego le contó a todo el salón una historia y luego nos declama este poema. Y para mí fue un parteaguas. Para mí sí me cambió la percepción. Ojalá que entre todos los viajeros que nos escuchan pueda llegarle a alguien de esa manera y decir, va, 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 jalo, ¿no? Vamos a cambiarla tantito. Y si no, ojalá que ustedes un día se lo cuenten a alguien. Y para ese alguien signifique todo lo que significó para mí. Porque se volvió como estandarte un tiempo. Me gusta tanto que ni me lo he querido aprender, señor Macario. Así. Jamás me lo he querido aprender. Porque digo, no, quiero, cada que lo lea, quiero que me vuelva a dar esa sensación. Y no lo leo, no sé, a lo mucho una vez al año. Y estoy exagerando, ¿eh? A lo mejor pueden pasar dos años y no lo leo. Pero constantemente lo he leído desde aquel día que lo escuché por primera vez. Con esto nos vamos, señor Macario Brujo. Se lo cuento. Usted se lo sabe. Pero bueno. El poema se llama, bueno, realmente dicen que es de, se supone que no es de Borges. Porque hay páginas que dicen que es otra persona que se llama Nadine Ster o Don Erold. Otros dicen ni de pedo si es de Borges. No lo sé. Pero lo pueden buscar como instantes. Y dice así. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más lejano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera. Y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez una vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Señor Macario Brujo, la verdad está ahí afuera. Res non verba. Al puro pedo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Lo que tú estás meando yo voy a hacer, caras, para que no lo edites Lo que tú estás meando yo voy a hacer, caras, para que no lo edite A continuación voy a hacer el movimiento más difícil de este mundo, voy a mover las orejas ¡Ay papá!